Cuando lleguen a casa, recuerden ser conscientes de las estaciones. Ahora tengo un tema llamado las cuatro lecciones importantes de la vida. Hice esto en el pasado, pero fue hace mucho. Y para todos los que son nuevos, me gustaría que aprendieran lo que voy a compartir con ustedes ahora. Creo que será valioso, será importante. Así que anoten esta frase, la vida y los negocios son como las estaciones que cambian. Es de lo más valioso que aprendí cuando era joven y empezaba. La vida y los negocios son como las estaciones. Y esa es la siguiente frase, no se pueden cambiar las estaciones. Eso es imposible. No se puede cambiar el orden de las estaciones. Uno no puede decir, quiero cinco épocas de cosecha, sin inviernos, unas cuantas primaveras y uno o dos veranos. No se pueden ordenar. Las estaciones llegarán cuando lleguen. Y no se puede cambiar eso. No pueden cambiar las estaciones. Pero noten esto, ustedes se pueden cambiar a sí mismos. Ese es el mensaje que capté cuando tenía 25 años de alguien que me enseñó. Uno se puede cambiar a sí mismo. Y por cierto, solo los humanos tienen esta capacidad extraordinaria de hacer cambios drásticos en su vida. Al resto de los seres vivos los impulsan el instinto y el código genético. En Estados Unidos, el ganso solo vuela al sur en invierno. ¿Por qué vuela el ganso al sur en el invierno en Estados Unidos? Porque es un ganso. No puede volar en otra dirección. Eso no es cierto con los humanos. Los humanos pueden ir al norte, pueden ir al sur, pueden ir al este, pueden ir al oeste. Los humanos pueden vivir de una manera cinco años y luego vivir de una manera totalmente distinta los siguientes cinco años. Los humanos pueden hacerlo. Les pido que utilicen su poder de humanos y cambien su vida a cualquier grado que quieran cambiarla. Si quieren cambiar su ingreso, les digo que pueden hacerlo. Pueden hacerlo con Herbalife y los productos explosivos e increíbles. En cualquier año que elijan, pueden hacer cambios increíbles en su vida. Ustedes no son un árbol, no deben permanecer quietos. No son un ganso, no deben volar al sur. En cualquier momento en el que quieran, pueden decir que cambiaré mi actitud, cambiaré mi ingreso, cambiaré mis capacidades. Además de lo que he hecho, usen eso que es su derecho de nacimiento de ser humano para cambiar su vida en el grado en el que quieran cambiarla. He observado a Mark en los últimos 17 años y Mark fue uno de esos que aceptó el reto al ser humano de cambiar su vida drásticamente. Estos años, desde que él tenía como 20, de los 20 años previos a que organizara los productos Herbalife, qué cambio, qué transformación. Si Mark puede hacerlo, ustedes pueden. Si yo puedo hacerlo, ustedes pueden. Si los del equipo de presidente lo hicieron, no hay nadie aquí que no pueda hacerlo. Cambiar drásticamente el rumbo de la calidad de su vida. Aprendan el valor de las estaciones. No pueden cambiarlas, pero ustedes pueden cambiar. Estas son las cuatro lecciones de la vida. Número uno, aprendan a manejar los inviernos. Es un hecho de la vida. El invierno sigue al otoño. A la cosecha. Y díganme, ¿cuán seguido? Tenemos 6,000 años de historia documentada. El invierno sigue al otoño. La noche sigue al día. La dificultad sigue a la oportunidad. La recesión siempre sigue a la expansión. Ha sido el ritmo de la vida de 6,000 años de historia documentada. Hay todo tipo de inviernos. Está el invierno de las estaciones, pero hay otros tipos de inviernos. Hay inviernos políticos. Vaya invierno el que fue cuando los nazis invadieron Praga. Vaya invierno cuando los comunistas levantaron la cortina de hierro. Vaya invierno el que fue cuando Stalin tomó el poder en Rusia. Vaya invierno el que fue cuando Benito Mussolini tomó el poder en Italia. Vaya invierno el que fue en Japón. Vaya invierno en muchas partes del mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los inviernos políticos más largos en la historia documentada. Así que los inviernos vendrán. El invierno de la enfermedad. El invierno de la desilusión. El invierno de la devastación. Inviernos sociales. Económicos. Inviernos personales. Cuando su corazón se parte en mil pedazos. Y las noches son inusualmente largas. Simplemente se le llama invierno. Pero los inviernos son inevitables. Así ha sido durante los últimos 6500 años de historia documentada. Ustedes dirán, señor Ron, ¿qué puedo hacer con respecto a los inviernos de la vida? En la Segunda Guerra Mundial marchamos contra él. Y al final llegó la primavera. Marchamos contra la tiranía del comunismo. Y al final los muros se derrumbaron. Marchamos contra la tiranía de los nazis. Y al final liberamos al mundo para la democracia y la libertad. Y eso es lo que digo. Es posible que conquisten sus inviernos. Algunos inviernos son pequeños. Cuando reciben su primer reintegro. Es un invierno pequeño. Cuando se presentan, organizan la reunión, preparan todo, están listos para contar la historia, hacer la reunión, y nadie se presenta. Se llama un pedacito de invierno. Pero bueno, eso llegará. El invierno del divorcio, de una muerte en la familia, el invierno de una tragedia, algunas cosas que no entendemos. Pero esto es lo que sabemos. Es posible sobrevivir al invierno. Eso es lo emocionante sobre el paso del tiempo. Los lleva a través de lo que sea que experimenten en ese momento. Eso hará el tiempo. Los llevará a través del invierno. ¿Cómo manejan los inviernos? Tomen esta nota. Se pueden volver mejores, más fuertes y más listos. No hay invierno que no puedan superar. No hay invierno en el que no puedan descubrir cómo sobrevivir. No hay invierno tan poderoso que no puedan, con el ingenio del ser humano, con la oportunidad de Herbalife, descubrir cómo superar. Aguanten, tomen esta nota. Los inviernos no duran para siempre. Sí, la tiranía de los nazis duró unos cinco años. Pero pronto terminó. Sí, la tiranía del comunismo duró 75 años. Pero al fin ese invierno largo se acabó. Así que vuélvanse más listos y fuertes. Vuélvanse mejores para manejar los inviernos que llegarán a sus vidas. Y con la fuerza de la familia Herbalife, con la fuerza de la capacitación, con la fuerza de estos productos increíbles, llenos de autoestima, con las aptitudes que desarrollarán, podrán hacerle frente a cualquier cosa con la que se topen. Se lo aseguro. Ahora, la siguiente estación. Se llama la estación de la primavera. Hagan esta nota mental, si todavía no la han hecho, que esté en sus notas. La primavera siempre llega. A veces el invierno parece largo. Parece que la noche no acabará. Pero es seguro. Al final, la noche dará lugar al día. El invierno debe dar lugar a la primavera. El tiempo difícil debe dar lugar a la oportunidad. La recesión debe dar lugar al final, al avance, a la expansión. No sé por qué inviernos han pasado, pero sepan que cuando la historia de Herbalife llegó a sus oídos, cuando el plan de mercado de Herbalife llegó a su conciencia, y cuando se les brindó esta oportunidad, sé que para muchos de ustedes fue el inicio de la primavera. La primavera terminó la larga noche y llegó la oportunidad. La primavera siempre llega. Solo aguanten cuando la noche es larga. Aguanten cuando está oscuro. Aguanten cuando no sepan qué hacer. Y su primavera con seguridad llegará. Esto deben aprender a hacer. Anoten esto. Aprovechen la primavera. El que la primavera llegue no significa que tendrán una buena cosecha. Deben hacer algo con ella. Deben aprovechar el momento. Es verdad que la oscuridad no dura para siempre. Pero eso es lo que deben entender. La primavera no dura para siempre. En lenguaje espacial lo llamamos ventana de oportunidad. Cuando se preparan para el despegue, el cohete se dirige a la luna o lo que sea. Hay cierto periodo. Ese es el momento en el que se debe partir. Si no parten, entonces deben esperar a que empiece otro ciclo. La primavera llegó para ustedes y se llama Herbalife. Les pido que la aprovechen. Cuenten la historia. Repartan los folletos. Hagan las llamadas. Lleven a cabo las reuniones. Vean a la gente. Aprovechen esta oportunidad como nunca lo han hecho para convertirlo en algo sorprendente. Esta oportunidad de Herbalife se llama primavera. Aprovechenla. No sean flojos, mucho menos en primavera. No se distraigan, mucho menos en primavera. Y si le piden al granjero que juegue a los bolos en primavera, pensará que están locos. El granjero diría, se puede jugar a los bolos en invierno. Se puede jugar luego de la cosecha. Pero desde luego que no se puede jugar a los bolos en la primavera. Sepan que después de esta extravaganza tendremos una primavera extraordinaria. Si hubo un momento para regresar a casa, este es el momento para incrementar sus números enormemente. Levántense más temprano. Acuéstense más tarde. Échenle ganas. Aprovechen esta primavera que está aquí. Ahora, mi siguiente punto. Deben aprovechar cada primavera que llegue porque solo hay un puñado. La vida no es eterna. Al final terminará. Uno de los virus describió, todas las cosas deben terminar. El amanecer no dura todo el día. La primavera no dura todo el verano. El atardecer no dura toda la noche. Todos tenemos periodos de tiempo, periodos de tiempo, pedazos de tiempo. Y cuando llegan esos pedazos de tiempo, lo que deben hacer es aprovechar cada tiempo que llega. Cuando mucho, la vida es breve. Cuando mucho, la vida solo es un rato minúsculo. Así que no desperdicien sus primaveras. No desperdicien el poder hablarle a alguien. No desperdicien el tener una reunión. No desperdicien el poder ir a la siguiente extravaganza. No desaprovechen una oportunidad. Aprovechen cada primavera que llegue porque son pocas. No dejen que todas terminen. Aprovechenlas. Aquí está la número tres. Sobre las estaciones, una es invierno, dos es primavera, tres es verano. Al verano se le llama el tiempo de reto. En el verano nos favorecen dos cosas. Una es la oportunidad. Pero la otra es cuidarse de sus enemigos. Nutran sus valores en la primavera, en el verano. Como una madre, nutran los valores. A sus distribuidores, asegúrense de darles que reciban bastante nutrición de ustedes, bastante capacitación, bastante comprensión. No se queden cortos, no sean descuidados. Denles lo mejor de ustedes como una madre le daría lo mejor a su hijo. Denles lo mejor que tengan. No son sus familiares. Son parte de su familia de Herbalife y merecen la mejor nutrición que puedan darles. No les den menos comida que los ayudará a crecer. No les den menos información que los ayudará a aprender. No les den menos ideas que los ayudarán a transformar su vida. En el verano sean como una madre. Y den lo mejor de sí a todos a los que puedan alcanzar y afectar. Se le llama oportunidad en ciernes. Cuiden a los que los rodean. Aunque su cheque venga de Herbalife, dirán, pues Herbalife me envía mi cheque. Pues, eso es lo que deben entender. No es el piso 13 el que les envía su cheque. No es la computadora la que les envía su cheque. Un ser humano vivo hizo que fuera posible que ese dinero al final les llegara. Así que recuerden, son los humanos los que hacen nuestras vidas valiosas. No son los sistemas. No son los números en el mercado. No son las computadoras. No es el listado. No son los puntos. Y no son las regalías. Lo que nos hace ricos más allá de nuestra imaginación es la gente. Así que inviertan en el verano en toda persona que les sea posible. Ellos los harán acaudalados. También deben hacer eso en el verano. Como un padre, cuídense de sus enemigos. Y créanme, tendremos algunos. En el mundo político, en nuestra vida, ha habido muchos enemigos de la libertad. Enemigos de la democracia. Enemigos de la libre empresa. Hace no muchos años, era ilegal tener ganancias en los países comunistas. No fue hace mucho que la democracia no florecía como lo hace hoy. En Estados Unidos, hemos tenido 200 años de libertad y democracia y libre empresa durante 200 años. Algunos no han sido tan afortunados. Algunos no tuvieron tanta suerte. Aprendamos a apreciarla cuando nos llega. Pero habrá enemigos políticos. Habrá enemigos sociales. Habrá gente envidiosa de Herbalife. Y no serán sus amigos. Pero recuerden, como un padre que protegería a su familia, les pido que cuiden a la familia llamada Herbalife. Les pido que se paren en la puerta. Les pido que amenacen a aquello que los amenace. Si algo los empuja, ustedes empújenlo. Si algo quiere abrumarlos como padre, levántense, tomen el control y peleen contra sus enemigos donde los encuentren. Aquí hay una más. También debemos encargarnos de los enemigos internos. Sí, tenemos enemigos externos. Saddam Hussein invade Kuwait. Reunimos a medio millón de soldados para echarlo de Kuwait para que la libertad continúe floreciendo. Pero algunos de los enemigos no están en un país lejano. Algunos de los enemigos no son los Hitler del mundo, ni son los Stalin del mundo. Algunos de los enemigos están más cerca. Están dentro de nosotros. Les daré una lista de algunas cosas de las que deben cuidarse cuando regresen a casa. Se llaman enemigos interiores. Aquí está el primero, la indiferencia. Hagan lo que hagan, no sean despreocupados. A veces deben sacudirse el letargo. Que les diría, ay, pues quizá no me dé resultado. O solo iré a ver qué pasa. Les pido que hagan lo que hagan. La intensidad que obtuvieron durante esta extravaganza. Quiero que se lleven a casa esta intensidad. No sean despreocupados. La despreocupación causa víctimas. Ya sea en Herbalife o en la autopista. Váyanse con intensidad renovada. Que no se apodere la indiferencia. Este es el siguiente, la indecisión. Alguien la mencionó un par de veces en este estrado. La enfrentaron. Ustedes deben enfrentarla. A la indecisión se le llama la ladrona de la oportunidad. Tomen una decisión aunque sea la equivocada. Hagan su mayor esfuerzo. Tomen una decisión y síganla. Si no resulta porque fue equivocada, eso les dará experiencia para tomar una decisión mejor. Este es el siguiente, la duda. Todos enfrentamos al enemigo de la duda. El cinismo tiene una manera única de invadirnos a todos. Ser cínico sobre el gobierno. Ser cínico sobre los bancos y el dinero. Ser cínico sobre la sociedad. Ser cínico sobre el pasado. Cínico sobre el futuro. No dejen que esa enfermedad los tome por la garganta y arruine sus oportunidades de tener éxito en Herbalife. Sí, es fácil dudar que pueda suceder. Es fácil dudar. Todos tenemos miedos que querrán invadirnos. Y este es uno de los peores que duden de sí mismos. Sé que vemos a Mark, glamoroso, apuesto, guapo, extremadamente exitoso. Y dicen, cielos, no creo que eso me pase a mí. Pero Mark dice, y yo digo, que si puede pasarnos a nosotros, puede pasarle a cualquiera en esta sala. No duden de su propia capacidad. No duden de su propia fuerza. Si Mark superó tiempos difíciles, ustedes también pueden. Si Mark superó tiempos agotadores, ustedes pueden superarlo. Mark superó las noches largas. Si él lo logró, ustedes también pueden. Si yo puedo, ustedes pueden. Si los del equipo del presidente lograron historias extraordinarias, insuperables en la comunidad mundial de los negocios, créanme, desde estas mesas, el éxito puede llegar hasta atrás al equipo millonario, al equipo GET, y a todos los de arriba, donde sea que estén sentados hoy. Todo esto les pertenece a todos ustedes. No lo duden ni un momento. El siguiente es la preocupación. Quiero decir, ya saben, hay que preocuparse un poco. La clave es no dejar que los conquiste. Si son las dos de la mañana y su hija no ha llegado, sí deben preocuparse. Si están en Nueva York y bajan de la cerca y un taxi amarillo viene hacia ustedes, sí mejor preocupense. Pero recuerden que la preocupación los alarme, pero que no los conquiste. Todos necesitamos estar preocupados. Todos necesitamos estar preocupados. Si hay enemigos alrededor, debemos preocuparnos. Si las cosas no van bien, sí necesitamos preocuparnos. Dejen que haya preocupación, que los afecte, que los alarme, pero que no los conquiste. Tomen todas sus preocupaciones y póngalas en el rincón más pequeño. Si no lo hacen, la preocupación será como un perro rabioso suelto en la casa. Los arrinconará a ustedes. Sean cuáles sean sus enemigos, póngalos en un rinconcito. Ese es el siguiente. Cautela en exceso. En la primavera, si son demasiado cautelosos, no plantarán la semilla. Si son demasiado cautelosos, no se arriesgarán. Si son demasiado cautelosos, no darán un paso al frente. Si son tan cautelosos, quizá nunca habrían hecho su primera reunión. Tomen nota. Deben arriesgarse. Alejen su tendencia a ser cautelosos. Pónganla en un rinconcito. Sí, no pueden ser crédulos. No, no pueden aspirar a todo. Sí, deben ser cuidadosos. Sí. Pero no tan cautelosos que eso los paralice. No sean tan cautelosos que limiten sus oportunidades de mejorar. Verán, si no pueden conquistar eso. Ese es el siguiente, el pesimismo. Sí, está el lado oscuro. Sí, está el lado problemático. Sí, está el lado difícil. Pero no es el único lado. Sí, el vaso está medio vacío, pero también está medio lleno. Bueno, sí, hay un lado oscuro, pero hay uno iluminado. Sí, llega la noche, pero también el día. En serio, no les teman a ambos lados, a la oportunidad y a la dificultad. Oportunidad y peligro. Aprendan a manejarlo todo. Este es el último. Cuando regresen a casa, tendrán que enfrentarlo. Tendré que enfrentarlo. Todos debemos enfrentarlo. Las quejas. Sí, hay quejas legítimas. Sí, hay lugar para una queja de negocios legítima. Sí, hay lugar para una queja legítima con el piso 13. Sí, hay lugar para una queja legítima con el almacén. Sí, hay lugar para una queja legítima de vez en cuando entre nosotros. Pero lo que les pido es que no dejen que las quejas dominen su vida. Si se vuelven quejumbrosos crónicos, nadie querrá estar con ustedes. Quejumbroso crónico. Yo no querría uno de socio. No dejen que las quejas conquisten su vida. Vean si pueden ponerlas en un rinconcito. Esa es la estación del verano. Nutran sus valores como una madre. Peleen contra el enemigo como un padre. Incluso si deben pelear contra los enemigos internos. Tome nota, no sean víctimas de ustedes mismos. Es posible ser víctima de la tragedia. Es posible ser víctima del chisme. Es posible ser víctima de las cosas que pasan ahí afuera. Pero lo más importante es no ser víctima de ustedes mismos. Olviden al ladrón en el callejón que quiere su bolso. Y el ladrón en su mente que quiere su promesa. El ladrón en tu mente que te dice que eres muy bajo. El ladrón en tu mente que te dice que eres muy alto. El ladrón en tu mente que te dice, sí, les pasa a los de California, pero eso no puede pasar en este lado del mundo. Les pido que conquisten a ese ladrón, aunque lo encuentren en su propia conciencia. Les aseguro que pueden hacerlo. Les aseguro que pueden tomar las decisiones. Les aseguro que sin importar la noche, la tormenta, la dificultad, no hay nadie aquí que no pueda resolverlo. Averiguar qué hacer. Un paso a la vez, sí. Un minuto a la vez, sí. Un día a la vez, sí. Una semana a la vez, sí. No hay nada que nos puedan dejar atrás. No hay reto insuperable. Quiero que tengan esa clase de fe en ustedes mismos. Aquí está la última estación. Aquí está la última estación. Se llama la estación de la cosecha. Después del verano largo, de que hemos sido fieles, hemos sido disciplinados, hemos nutrido nuestros valores como una madre, hemos peleado contra enemigos como un padre, como un escritor dijo en un texto antiguo, al debido tiempo, la cosecha llegará. Y quiero darles esa promesa hoy, una vez más. Quiero recordarles las estaciones. Quiero recordarles los testimonios que oyeron en este estrado. Los que ya recibieron los diamantes, tienen los gemelos, tienen los aretes, los que recibieron las recompensas. Y algunas de esas recompensas extraordinarias se entregarán en este estrado esta noche. Ver eso será emocionante. Julio estará aquí. Será divertido verlo. Mark estuvo aquí. No hay nada más emocionante que ver a Mark hacerse cargo. Ver a Mark disfrutar las ganancias de lo que creó en los últimos 15 años. Es emocionante ver al equipo del presidente y emocionarse. Y me alegrará ver todo lo que se desarrolla aquí, pero también me alegra verme a mí mismo. No puedo creer el lugar donde estoy hoy. No puedo creer lo que me pasó. Pero sus recompensas llegaron. Las recompensas de Mark llegaron y las mías también. Y quiero que ustedes tengan la misma opinión. Su día llegará. Su cosecha es segura. Les llegará. Herbalife estará aquí para recompensarlos a cada paso. Den los pasos que deban dar para progresar. Herbalife estará aquí para recompensarlos. Y cuando finalmente caminen por un estrado como este, será una emoción más allá de lo imaginable. Y luego podrán decir, cielos, el trabajo arduo me recompensó. Las noches solitarias me recompensaron. Trabajar arduamente diario me recompensó. Y mi cosecha llegó finalmente. Quiero que mediten un par de cosas en el tiempo de cosecha. Son estas. Acepten su cosecha personal con total responsabilidad. No se quejen porque es su cosecha. Si Herbalife hace su mayor esfuerzo, Herbalife produce los mejores productos y el mejor plan de mercado. El sistema de apoyo es insuperable. No he visto nada como el sistema de apoyo de Herbalife. Si todo eso se les ha dado, el resto depende de ustedes. Sea cual sea su cosecha, deben decir, esa es mi cosecha. No se quejen. Háganse responsables. Esa es la siguiente. No se disculpen. Cuando vayan a casa con las recompensas que recibirán aquí, en especial los del equipo del presidente, los del club del chairman, los del equipo millonario, equipo Get, los honrados con esos asientos de honor en esta extravaganza. Quiero que vayan a casa más orgullosos de lo que se han sentido antes. Quiero que digan esto al llegar a casa. Merezco el honor. Lo tengo, pero lo merezco. No dan diamantes por no trabajar. No les damos diamantes a nuestros parientes. No damos recompensas extraordinarias a los que no hacen el trabajo. Los que trabajan reciben la paga y los que trabajan reciben los honores. Estoy orgulloso de todos los que están aquí hoy. En más de una ocasión, oí a Mark decir, estoy orgulloso de lo que hago. Está rodeado de altos ejecutivos por todo el mundo. Y algunos no están orgullosos de cómo se ganan el dinero. Pero cada dólar que Mark gana, cada fortuna y pedazo de fortuna que gana apiladas. Créanme, Mark dice, me veo en el espejo y digo, estoy orgulloso del éxito que tengo por el servicio que le he prestado a la gente. Ustedes también pueden enorgullecerse.